Gracias, señor presidente. Podemos recoge con esta propuesta la campaña Somos 2074 y muchas más, lanzada por los colectivos que están luchando por la reparación de las prácticas de esterilización forzada del gobierno del expresidente Alberto Fujimori, como son la Asociación de Mujeres, Huancabamba, DEMUS, la Asociación SER y AMANC, la Sección Peruana de Amnistía Internacional y otras asociaciones que hoy nos acompañan, como la Asociación Portimujer ONG o la red Aminbi. En la década de los años 90, las mujeres peruanas más pobres fueron sometidas contra su voluntad a esterilizaciones forzadas como una supuesta solución a la pobreza extrema que existía en Perú. Se trataba, en la mayoría de los casos, de mujeres indígenas, especialmente quechua hablantes, sometidas al polémico programa de control de la natalidad del gobierno del expresidente Alberto Fujimori, quien fue presidente durante toda una década. Este control de la natalidad se hizo a través de la aplicación del programa de salud reproductiva del método de anticoncepción quirúrgica voluntaria, que fue financiada por la Agencia de Cooperación Internacional estadounidense y también por el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas. A pesar de su nombre, donde se indicaba que era un método voluntario, lo cierto es que las mujeres, como es el caso de María Mamérita Mestanza, cedían coaccionadas a someterse a este tipo de intervención quirúrgica sin ninguna garantía sanitaria, tras sufrir acoso y hostigamiento por parte del propio personal sanitario que se dirigía a ellas. En algunos casos, como es el caso de la señora Mestanza, murieron como consecuencia de complicaciones en el proceso postoperatorio. Según datos presentados en el año 2002 y solicitados por el entonces ministro de Salud, el señor Solari, se calcula que entre 1995 y 2000, 331.600 mujeres fueron esterilizadas. Los casos fueron denunciados y archivados y vueltos a denunciar con un recorrido de apelaciones que va desde finales de los años 90 hasta el día de hoy. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada para elaborar un informe acerca de la violencia armada, interna vivida en Perú, entre 1980 y 2000, no analizó en concreto el caso de las esterilizaciones forzadas. Sin embargo, sí que constató tanto la existencia de la violencia contra las mujeres como la discriminación racial durante estos años. La Comisión, esta Comisión, señaló que en aquellos años de conflicto armado en el Perú, la concentración de la violencia fue mayor entre la población de los márgenes sociales, es decir, entre las indígenas, las pobres y las rurales. De allí que las tres cuartas partes del total de víctimas reportadas a la Comisión fueron quechua hablantes de los departamentos más reprimidos del país. Este sector fue el que sufrió las mayores consecuencias de la violencia y fue en este contexto cuando se planificó y cuando se ejecutó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Frente a esta lamentable realidad, existen numerosas normativas que entran en contradicción contra estas violencias. En primer lugar, la propia Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. En segundo lugar, los propios conceptos de salud sexual que dan desde la Organización Mundial de la Salud, la OMS, hasta la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Y en tercer lugar, las convenciones que tratan sobre la violencia sufrida por parte de las mujeres. Nos referimos a la propia Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belém do Pará, hasta la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, quien además contiene dos recomendaciones, la recomendación número 19 y la recomendación número 21, surgidas en 1992 y en 1994, es decir, durante el periodo en el que ya se estaban dando estas esterilizaciones forzadas, bien, estas dos recomendaciones recogen y nombran las esterilizaciones forzadas de forma explícita y hablan de ellas no tan solo como que influyen adversamente en la salud física y mental de las mujeres, sino que además violan sus derechos a, obviamente, decidir el número y el espacimiento de sus hijos. Por todo ello, Podemos hoy aquí en las Cortes Valencianas presenta esta propuesta de condena a las prácticas de esterilización forzada del gobierno del expresidente Fujimori, pero como no nos conformamos con una mera declaración de condena, proponemos que esta condena sea explícitamente por entenderla, por entender estas esterilizaciones forzadas como prácticas machistas, racistas y clasistas contrarias a los derechos humanos de las mujeres. Además, instamos a las Cortes Valencianas a manifestar su apoyo a las mujeres víctimas de estas prácticas y a sus familiares. En tercer lugar, no nos conformamos con que el Parlamento Valenciano visibilice ese apoyo, sino que además lo instamos a que el propio gobierno valenciano, también manifestando su solidaridad, cree redes de cooperación valencianas con las víctimas de esterilización forzada, especialmente a través de estrategias que construyan redes internacionales entre colectivos que trabajen por el empoderamiento de las mujeres. Estas redes de cooperación entendemos que deberán reconocer la vulneración de derechos humanos sufridos por estas mujeres y deberán sensibilizar y visibilizar entre la ciudadanía valenciana estas violencias. Y por último, las Cortes Valencianas entendemos que deben instar al gobierno valenciano para que a su vez inste al gobierno de España para que lleve a cabo las medidas necesarias, tanto desde el conjunto de las instituciones españolas como en el marco de la Unión Europea y también desde los organismos internacionales donde España tenga representación para exigir tanto la reparación de las víctimas y de sus familiares como la sanción de los responsables. Entendemos que cuando se trata de un asunto de derechos humanos y además vulnerados por violencias machistas y racistas, las instituciones valencianas y la comunidad valenciana deben aspirar a ser un referente en la condena de estas violencias, en la garantía de estos derechos humanos, pero además debemos servir de motor para que el resto de instituciones vayan por este mismo camino. Gracias.